Hola, hola. Un saludo a toda nuestra audiencia de Abogados de Confianza. Estamos aquí nuevamente con el abogado Mitchell Proner. Hola, Marcia. Siempre muy bien de hacer un otro video contigo, un otro programa para nuestras audiencias. Estoy contento y gracias, Marcia, por siempre quedando conmigo. Estoy muy contento también de estar aquí presentando información útil a todas las personas que nos siguen y también respondiendo a las preguntas que nos manda la gente. Así que para las personas que nos están escuchando por primera vez, sepan que pueden mandarnos preguntas, pueden hacer cualquier consulta. Aquí tenemos al experto, al abogado Mitchell Proner, que lleva más de 30 años litigando casos de accidentes y lesiones personales. Abogado Mitchell, ¿cómo está el día de hoy? Cuéntanos un poco también acerca del tema que vamos a ver hoy. Vamos a hablar sobre cirugías y sobre cómo afecta al valor del caso. Claro que como en otros programas, yo puedo decir que la demanda que vale más que todos los otros es la situación cuando la víctima llega en ambulancia al hospital diciendo que un parte del cuerpo molesta. Y antes de que la víctima sale del hospital, los médicos hacen placas, estudios y dicen que esa víctima necesita cirugía inmediatamente. Y después de esa cirugía, si la víctima continúa a ver problemas y no puede regresar al trabajo, ese caso puede ser un caso milionario. Los puntos importantes es que inmediatamente tiene problemas de parte del cuerpo que necesita cirugía. Hacen la cirugía inmediatamente y con esos casos que la víctima necesita cirugía inmediatamente porque la situación es cosa grave con las lesiones que sufriste del accidente. Esos casos pueden ser casos milionarios si los problemas continúa. ¿Y qué pasa si no hubo cirugía inmediatamente? ¿Qué pasa si la cirugía viene después de un tiempo? ¿También puede ser un caso millonario en ese sentido? Muchas veces esos casos también pueden ser casos milionarios. La situación muy común es eso, que la víctima presenta en el hospital diciendo que molesta mi rodillo o mi cuello o cual misma parte del cuerpo. Y los médicos inicialmente hacen una radio X diciendo que no, no tenía ningún fraturo, vaya a casa, vaya con Dios. Pero continúa a molestar. Inmediatamente llega un médico que inicia a tratar esa parte del cuerpo. La víctima no puede regresar al trabajo. A veces inician un reclamo de compensación laboral. Y los médicos continúan a tratar esa parte del cuerpo. A veces hacen inyecciones, terapia, pero después de esas inyecciones, terapia, no sirve. No ha curado a la víctima y después necesita cirugía. Y también después de esa cirugía, los problemas continúan. Esos casos también pueden ser casos milionarios. Los puntos más positivos por la demanda es que la víctima inmediatamente decía que los problemas llegan a esa parte del cuerpo. El tratamiento de los médicos continuaba sin una pausa. Y también los problemas de esa parte del cuerpo continuaban. Y los médicos hacían todo posible para curar esa parte, pero necesitaban la cirugía lo mismo. Y después de esa cirugía, tal vez es mejor, pero no tan mejor que pueda regresar al trabajo. Y esos casos también pueden ser casos milionarios. No me dieron equipo de seguridad y caí en el andámico. Tuve gastos médicos que yo no podía pagar. Necesitaba un abogado que hiciera más pobre. En Abogados de Confianza, todos hablamos español. Tu idioma, llama ya. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis. Abogados, me pregunto ahora, ¿qué pasa con estas personas que sufren un accidente y van al hospital? Dicen que les duele el cuello, por ejemplo, pero después de un tiempo resulta que también hay otras partes del cuerpo que están dañadas a raíz del accidente. Ya cuando sienten más actividad en el trabajo, ya empiezan a sentir estos dolores. Y ahí ya les dicen que necesitan cirugía. ¿Se puede hacer o ya no se puede hacer? Pero, ¿qué pasa con estos casos? Ok. La víctima, por ejemplo, llega al hospital diciendo, después de ese accidente de auto, ¡Oh, mi cuello está mal! ¡Oh, no puedo mover mi cuello! ¡Terrible! Iniciaron a tratar con un quiroprático, un médico y iniciaron a hacer terapia. Y después de cuatro meses, la víctima regresa a su trabajo, que es un trabajo activo, como una construcción o una demolición o algo que tiene que levantar pesos y todo. Y dice que molesta el rodillo también. Ese cliente no tuvo ningún problema con la rodilla antes del accidente. Entonces, él regresa a los médicos diciendo, es no solo mi cuello que era dañado, es también mi rodillo. Y hacen algunos estudios los médicos diciendo, sí, tú tienes una cortada dentro de los menisques o ACL, una parte del rodillo, diciendo que necesita cirugía. Y hacen la cirugía, pero es dañado y no puede andar como era antes. Pero, los problemas con esos casos, es que los médicos del seguro, o los abogados por el seguro, van a hacer una examinación de los archivos. Ellos van a decir, ese hombre no tuvo problemas del accidente del carro. Esa lesión llegó en su trabajo. Porque él no decía nada a ningún médico que él tuvo problemas con el rodillo antes del accidente. Y si él tuvo esos problemas del accidente de auto, claro que va a molestar inmediatamente, o dentro de las primeras 24 horas al menos. Y porque él no decía que él no tenía ningún problema con el rodillo, hasta cuatro meses, eso no llega del accidente. Entonces, están dos expertos diciendo dos lados. Y si quiere muestra la prueba, que eso es un caso millonario, el seguro no lo quieren pagar, porque no necesitaba ninguna cirugía. Y no era ni menos un problema, como lo diría, después de cuatro meses. Entonces, el abogado tiene que, para ver más valor, tiene que presentar el caso en fronte de un borrado. Y si un abogado con experiencia va a decir que él puede garantizar los resultados de un borrado, esos abogados son mentirosos. Porque siempre con un borrado, con los mejores abogados. Yo estoy haciendo ese trabajo por más de 30 años y yo hice lecciones por abogados en todos los Estados Unidos, como ellos hacen ese trabajo. Y era elegido presidente del New York State Academy of Child Lawyers, que es la más gran asociación de abogados de juicio en Nueva York, con más de 4,000 abogados participando en esa asociación. Yo era elegido presidente. Yo puedo decir, con un jurado no sabes cómo va a llegar con una decisión. Entonces, si no era problema por parte del cuerpo, en mi mente, y después de cuatro meses o algo semana, no es claro dónde llegó ese problema. La víctima puede decir, sí, pero yo sé que ese problema llega de mi accidente. Pero no es lo mismo de archivos de un médico diciendo que, en mi mente, era diciendo que era problema en esa parte del cuerpo. El caso no tiene lo mismo valor por un compañero de seguro, ni menos por un borrado. Exactamente. Abogado, también hay casos donde la víctima ya tenía una condición preexistente o ya tuvo un accidente, ya sea de automóvil o de construcción previamente. Entonces, la lesión que se necesita está relacionada con esa condición preexistente también. ¿Qué pasaría en esas situaciones? Nosotros llamamos eso exacerbación de una condición anterior, que también tiene valor. Pero es siempre mejor si el abogado sabe ese reclamo antes. ¿Por qué? El abogado puede luchar diciendo, sí, pero ha peorado con el segundo accidente. Pero si ese segundo accidente llega como una sorpresa al abogado por la víctima, es siempre peor. Por ejemplo, uno presenta dentro de mi oficina diciendo que yo tuve ese accidente ayer y ahora molesta mi rodillo. Inicia a tratar con un médico diciendo, tengo problemas con mi rodillo. El médico hace cirugía diciendo, esos problemas llegan de ese accidente. Pero después, cuando la víctima tiene que hacer testimonio en la banda y los abogados por el acusado dice, ¿Tú no tenías problemas con esa parte del cuerpo anterior? Y la víctima dice, no, muy bien, mi salud antes de ese accidente. Y el abogado dice, sí, pero tú no tenías un reclamo de compensación en el 2018 por lo mismo problema con una cirugía. O sí, yo tuve ese reclamo anterior. Parece que la víctima está diciendo mentiras para ver dinero. Pero un segundo reclamo por lo mismo lesión. Entonces, es siempre mejor decir, sí, yo tuve un otro reclamo, una otra demanda. Y ahora haciendo terapia, tratamiento, también tuve una cirugía. Pero después de eso, por tipo dos años no necesitaba ningún médico porque yo sentía bien. Y solo con ese segundo accidente, peor una otra vez. Entonces, la verdad es siempre mejor. Y el abogado que sabe la verdad puede luchar por el dinero que merece su cliente. Pero un cliente que dice con dos abogados y dos médicos diferentes y nadie tiene que saber algo del otro. Yo puedo ver dos demandas. Los compañeros de seguro saben. Entonces, sí, un reclamo pero en condición anterior puede ser un caso que tiene valor y a veces valor milionario. Pero siempre ser honesto con su abogado para el abogado de poner la demanda en la mejor luz. ¿Quieres saber si tiene una demanda milionario? Llama ahora. La consulta es siempre gratis y confidencial. No se importa su estatus migratorio. Y no se paga si no ganamos tu caso. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis. Ahora voy a seguir con una última pregunta, que es ¿qué pasa si la víctima del accidente decide no tomar la cirugía, aunque los médicos digan que la necesita? Muchas veces dicen, no, puede ser peligroso, mejor no tomo la cirugía y así voy a quedar mejor. ¿Qué pasa si eso ocurre? ¿Vale lo mismo el caso? No, esos casos no están casos milionarios. En esa situación, la víctima llega al hospital diciendo que cual misma parte del cuerpo molesta. Y después inicia a hacer tratamiento. Y después de ese tratamiento, puede haber inyecciones. Y llega un punto que el médico dice, merece una cirugía. Pero la víctima dice, no, yo tengo miedo por esa cirugía. O también, mi hermana tuvo la misma cirugía y era peor después. O también, el médico no puede garantizar los resultados de su cirugía. Pero, yo tengo dolor que continúe y quiero ver un caso milionario. El problema es que los médicos, por el acusado, van a hacer una examinación. Y después de esa examinación, los médicos, por el acusado, van a decir, la víctima no necesitaba ninguna cirugía porque está bien, llena de salud. Y entonces, llega un caso con dos expertos. Expertos para la víctima diciendo que él necesita cirugía. Y los médicos para el acusado diciendo, la víctima no necesita cirugía. Y el compañero de seguro va a decir, si él necesitaba la cirugía, él va a tomar la cirugía porque él no puede vivir con el dolor. Pero, si él puede vivir con el dolor, probablemente no necesitaba la cirugía. Y ni menos tiene la dolor. Porque, si él tiene el dolor, él va a tomar la cirugía. Entonces, con dos expertos diciendo dos cosas diferentes, que siempre una situación, si la víctima no toma la cirugía, nadie va a creer que él veramente necesita la cirugía. Entonces, esos casos no llegan a un caso milionario. Exactamente. Y con eso, cerramos esta primera parte. Sepan siempre, y lo recordamos siempre, que es bueno tener a un abogado, mejor si es un abogado de confianza, a su lado en el momento de luchar por los derechos después de un accidente. Y en estos casos, también accidentes con cirugías. La última cosa que yo quiero decir, yo no soy un médico. Mi licencia es en la ley. Ok, yo estoy un doctor de jurisprudencia, un abogado licenciado, pero yo no soy un médico. Entonces, la cosa más importante, no es que necesite una cirugía. La cosa más importante es la salud. Y si uno piensa que la salud vale menos del dinero, es loco. La salud es la cosa que vale más que todo el dinero del mundo. Entonces, la víctima tiene que seguir sus médicos. Pero, si necesitas cirugía o no necesitas cirugía, yo me voy a luchar por todo el dinero que merece mi cliente lo mismo. Me voy a luchar por todo el dinero que merece mi cliente, el más rápido posible. Porque en este país, nosotros necesitamos dinero como necesitamos aire. No es la vida fácil sin dinero. La vida es siempre más fácil con dinero. Pero la salud es la cosa más importante. No estoy diciendo que uno tiene que tomar cirugía por una demanda. Yo solo estoy diciendo que en esos casos, un caso que llega con la necesidad de cirugía, vale más de un caso sin cirugía. Un caso que toma la cirugía inmediatamente, vale más que un caso que toma la cirugía después de tantos meses. Un caso que necesita cirugía después de tantos meses, vale más de un caso que necesita después de tantos meses que no decía que la parte que necesita la cirugía molesta hasta después de tanto tiempo. Un caso que necesita cirugía, pero en condición anterior del accidente, vale menos de un caso que no tenía ningún problema que es de esa parte del cuerpo ante el accidente. Eso no es mi preferencia. Eso es como pagan los compañeros del seguro. Yo me voy a luchar siempre por cada cliente que tengo, porque eso es mi obligación. Y también me voy a informar a mis clientes qué está pasando con sus casos, porque también eso es mi obligación éticamente por cada cliente. Pero si un cliente necesita cirugía, es una cosa independiente de mi trabajo, es una situación dentro de mi cliente y sus médicos. Pero yo me voy a luchar por el más dinero posible por cada cliente. Abogado Michel, pasando un poco el tema que tenemos hoy, vamos a pasar las preguntas. Pero antes quiero preguntarle acerca de la actividad que hubo recientemente. Sé que Abogados de Confianza estuvo en el primer Coavoli, se jugó a voleibol, hubo un campeonato muy divertido. Cuénteme de qué se trató este campeonato. Sí, qué lindo ese deporte. Yo me encanta ver a los jugadores que eran grandes, como juegan. Es un gran esporte y nosotros estamos contentos por los jugadores que juegan y disponsorar esos juegos. Es mi gran placer. Tenemos un video para que la gente vea de qué se trató este evento. ¿Lo ponemos, por favor? Todo bien. Espero que todo tiene salud y disfrute con el juego. Mi nombre es Eugenio Aponte, soy amigo de los Abogados de Confianza y hoy nos encontramos aquí en la Ciudad de Nueva York, donde viven más de 80.000 ecuatorianos amantes del ecuabólico. Quería romper un poquito de lo que estamos haciendo aquí en la Ciudad de Nueva York. Estamos haciendo unos cuadrangulares en todas las canchas de Nueva York. Tenemos 150 canchas en la época de verano y en invierno tenemos unas 30 canchas, donde la comunidad, después de salir de su trabajo, con su familia, se dedica a este deporte. Muchísimas gracias a los Abogados de Confianza que están patrocinando estos cuadrangulares a nivel Nueva York, a nivel de canchas de ecuabólico y haciendo muy popular este deporte, no solamente en la comunidad ecuatoriana, pero también en la comunidad latina, como es mexicana, colombiana, dominicana. Recuerden que el deporte de salud, el ecuabólico es mi pasión y el ecuabólico es mi orgullo ecuatoriano. Gracias, Abogados de Confianza. Grande la ecuabólico. Muy interesante video, siempre cerca de los amigos de Abogados de Confianza. Me alegra mucho que hayan estado presentes, que el abogado Michel haya compartido esta semana con los jugadores de voleibol. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Veamos qué nos dicen. Bien, aquí tenemos una de Joselito Enríquez. Dice, buenas tardes para los dos. Una pregunta, ¿puedo recibir una oferta por parte de la aseguradora? Antes de que le den de alta, ¿puedes recibir una oferta de la aseguradora? Con una demanda, un reclamo, una oferta puede llegar al mismo tiempo. Ok. A veces, la oferta llega inmediatamente. Los competidores de seguro llaman a la víctima diciendo, mira, no necesito un abogado y nosotros queremos que tú estás pagado. Ok, esa es la primera mentira de los competidores de seguro, porque ellos quieren su dinero. No quieren pagar lo más posible, ni menos un pagamento justo. Pero, después que tú tienes un abogado, el abogado va a buscar los archivos de los médicos, va a mandarlo a los competidores de seguro y va a luchar por una oferta mejor. Pero la primera oferta no es siempre una oferta justo. Pero un caso importante, claro, por los casos milenarios, los abogados acusados por los competidores de seguro quieren haber testimonio de todos los testigos de un accidente, especialmente de la víctima. Y después de ese testimonio, ellos tienen el derecho de ver sus médicos haciendo una examinación a la víctima. Y después de esa examinación, muchas veces hacen una oferta. Pero, si el abogado está preguntando por tanto, porque el caso merece tanto, ellos pueden esperar buscando una oportunidad de pagar menos con el tiempo, porque la víctima pierde su paciencia y necesita dinero y las ofertas siempre llegan bajo, hasta que llegue el porto de un jurado y ellos van a hacer una oferta en ese momento. O tal vez el abogado tiene que iniciar el juicio en fronte de un juez, un jurado, para ver una oferta justo. Y a veces tiene que esperar por la decisión de un jurado. O también puede ser una apelación que puede cambiar la ley por un caso. Pero, una oferta puede llegar al mismo tiempo con una demanda. Pero tiene que saber si la oferta es justo. Pero la decisión de aceptar o refutir una oferta siempre es el derecho del cliente, de la víctima. Y el abogado tiene que explicar si es mejor de continuar o si el abogado piensa que es su opinión de tomar la oferta. Con la gran mayor parte de mis casos, mis clientes están contentos con la oferta que yo recomiendo. Y por eso yo tengo clientes contentos. Yo estoy haciendo mi trabajo por más de 30 años con todos mis clientes contentos. Y me gusta mi trabajo. Cada día, cada día, mi esposa dice que yo siempre presento mi oficina contenta. Porque es mi gran placer de hacer mi trabajo. Porque por la mayor parte, todos mis clientes salen contentos. Seguimos con la siguiente. Muchas gracias a Joselito Enriquez por la pregunta. Pasamos a la siguiente. Dice, hola, tuve caídas fuera de mi casa porque no vinieron a limpiar la nieve dos días después de la nevada. Me fracturé el tobillo, tengo dos cirugías y sigo en terapia. ¿Cuánto puede valer mi caso? Casos de nieve están difíciles. Para ganar un caso de nieve, uno tiene que mostrar que el dueño del edificio necesitaba limpiar la nieve y tenía una oportunidad de limpiar la nieve. Entonces, si tú eres el dueño del edificio y tú no limpiabas la nieve, tu caso no tiene ningún valor porque la culpa del accidente es tuyo. O también, si eres nevigando cuando tú hay caída, uno no puede limpiar la nieve cuando está nevigando. Uno tiene que haber una oportunidad de limpiar la nieve. Entonces, yo no puedo decir el valor de tu caso sin mirando los archivos meteorológicos, los archivos meteo, de clima, para mostrar cuánta oportunidad tenía el acusado y cuánto tiempo pasó antes de limpiar. Y si tiene fotos de las condiciones, siempre mejor. Yo no sé nada de la prueba en su caso. Entonces, con tanto servir, es claro que el caso tiene oportunidad y haber un gran valor. Pero también puede haber un valor de nada. Y yo no puedo decir con tu caso. Perfecto. Con esto, vamos cerrando la transmisión de hoy. Tuvimos varias preguntas y también varios saludos. Vamos a poner algunos en pantalla. Aquí Miguel Disla, manda transmisiones. Hola Miguel, mi super fan. Gracias, gracias por la confianza. Un saludo muy especial para ellos. India Malta. Gracias India. Muchas gracias. Eduardo Manso también nos sigue. Saluda Eduardo. Gracias por la confianza. Tenemos a Yesenia Díaz. Siempre una otra de mis super fans. Gracias por escucharnos, por quedarnos con nosotros. Ana Mireya también, Ana Aguirre. Un saludo a Ana. Gracias Ana por la confianza. Gracias por quedarnos siempre con nosotros. Me voy a hacer siempre todo posible por mis clientes. Siempre. Lucharemos por todo el dinero que mereces. Muchas gracias abogado por estar nuevamente respondiendo a las preguntas, dando información útil a las personas que nos siguen. Así que un saludo muy especial a todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión. Va a ser hasta la próxima. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Volveremos con más información útil para ustedes y con el abogado Michel, que está siempre luchando para obtener una buena, una conversación justa y una buena conversación para las víctimas de accidentes. Y gracias Marcia. Siempre quedando conmigo. La paralegal más bella, más linda. Gracias. Gracias abogado. Hola, mi nombre es Esmeri Zarceño. Soy un hombre de Guatemala. Tuve un accidente en el 2020. Me caí trabajando en construcción. Tuve tres clases de abogados que la verdad no me ayudaron. Hasta que yo vi en YouTube al licenciado Micho. Y me llamó la curiosidad de quererlo conocer porque cuando él transmite y todos se dan cuenta cuando lo ven, él transmite mucha transparencia y creo que eso es lo importante en estos casos. Yo sé que cada uno es sustante estar uno pendiente de que el abogado no conteste. También tuve la experiencia hace poco, la semana pasada, él estuvo en Italia. Yo llamé y él habló conmigo desde Italia. Esos cosas que ninguno va a hacer. No lo hago porque ustedes vengan y le den el caso al licenciado Micho, sino que deberían de por lo menos tener curiosidad. Y los que viven cerca de la ciudad de Nueva York deben ir a platicar con él y se van a dar cuenta cómo él trata a las personas. Aquí suena oficina de él, me enseñó cómo va todo el trabajo, cosa que los otros abogados no hicieron. Es verdad que hay abogados que sí ponen mucho empeño en la salud y cómo vas a quedar en tu futuro. Yo creo que eso es importante. Yo sí se los recomiendo, se los recomiendo por lo que es, por la transparencia, lo que transmite, lo que él tiene ganas de hacer por uno. Eso es lo que hay que hacer porque muchos te prometen, te prometen y te prometen y no pasa nada al final de todo. A pesar de que todo el dinero en la vida tampoco es la gran felicidad, sino que también que tú quedes bien de tu cuerpo para poder trabajar, mantener la familia. Yo creo que eso es lo importante, cosa que yo nunca viví con ningún otro abogado. Cambié tres abogados. Compensación, casi pierdo mis beneficios. Si no vengo acá con el licenciado Michel, quizás hubiera perdido, gracias a Dios. La semana pasada mi caso ya fue aprobado por compensación y ahora estoy con la demanda con el licenciado Michel. Pues no me queda más que recomendárselos. Nada más se tengan curiosidad de venir a ver cómo los tratan y se dan cuenta que yo no miento. ¿Quieres saber si tienen una demanda milionaria? Llama ahora. La consulta es siempre gratis y confidencial. No se importa sus datos migratorios y no se paga si no ganamos tu caso. Uno, ochocientos, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro. Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis. Oiga, mister. ¿No será que el pana de arriba necesita algo de seguridad como cuerdas o arneses? No, no. Ellos son muy profesionales. Ellos están trabajando en las alturas, saber exactamente lo que hacen. Es un genio. Oye, mijo, ¿necesitas algo? No, amigo lindo, aquí estamos, ex. Choco, lo que tú necesitas es un abogado de confianza.